Y a bailar, sabrosito, con Calúa Ven, ven, ven conmigo, ven, ven, ven conmigo Que la fiesta ya comenzó Ven, ven, ven conmigo, ven, ven, ven conmigo Que la fiesta ya comenzó El ritmo palapeado es un ritmo sabroso Se baila caliente, se baila fogoso Se baila en Colombia y Dominicana Y en México lo bailan con muchas ganas En Yucatán lo bailan caliente, caliente En Veracruz lo bailan carochamente En el T.P. lo bailan sabrosamente Y en Acapulco lo bailan arrechamente Las mujeres bonitas se palapean Y todas las gorditas se palapean Las de cuerpo bonito se palapean Y ahora todo el mundo se palapea Palapea bonitas Palapea bonitas Con el suqui suquiza Mira como baila, mira como goza, como lo meneas Mira como baila, mira como goza, como no menea Con el suki sukiza Mira la cintura, mira las piernas, mira las pompis como las menea Con el suki sukiza Venga, 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 ese ritmo saposito Ribbit, ribbit off Así, rico Palapé a bonitos, palapé a bonitos, palapé a bonitos, palapé a bonitos Palapé a bonitos, palapé a bonitos, palapé a bonitos 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 Mira la cintura, mire las piernas, mire las pompis como lo menea Pon el sugi suquista, pon el sugi suquista, pon el sugi suquista